EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Hola queridos niños y niñas, es una alegría poder saludarles nuevamente. Soy la maestra Elizabeth de Primero de Primaria. Hoy en el área de Ciencias Naturales veremos el tema Los Fenómenos Naturales. Queridos niños y niñas, miren quién me acompaña el día de hoy. Es nuestro amigo Roy. Hola Roy, ¿cómo estás? Hola profe Eli, me siento muy contento de estar aquí. Pero saluda a todos nuestros amiguitos de Bolivia Roy. Hola queridos amiguitos de toda Bolivia. Bienvenidos a su programa EDUCA BOLIVIA. Roy, ¿pero qué tienes en tus manos? Profe Eli, es mi paraguas. A ver, préstame. Oh, qué lindo tu paraguas. Pero ¿por qué estás andando con tu paraguas? Profe, ¿es que acaso no escuchó las noticias? Dijeron que iba a lo ver. Oh, con razón. Lo siento, no pude escuchar las noticias. Es que a veces no tengo tiempo. Espero que no llueva porque yo no vine prevenida, así que me puedo mojar. ¿Sabes, profe Eli? A mí no me gusta la lluvia porque es muy, muy, muy feo. No puedes estar hablando en serio, Roy. Es verdad, profe Eli. Cuando llueve, mamá siempre me dice que no puedo ir a jugar al parque porque me puedo enfermar, me puedo mojar. Eso es cierto. Cuando llueve, tenemos que protegernos y es mejor estar en casita. ¡Quisiera que la lluvia no exista! No puedes estar hablando en serio, Roy. La lluvia es un fenómeno natural muy importante para la vida en nuestro planeta. Es muy necesaria, indispensable. ¿Y qué son los fenómenos naturales? ¿Realmente quieres saberlo? ¡Sí! Muy bien. Entonces, cruza tus manitos y pon mucha atención. Tú también, querido niño, querida niña. Cruza tus manitos y pon atención al tema de hoy. Bien, queridos niños y niñas, los fenómenos naturales son todos los cambios que ocurren en la naturaleza, sin la intervención de la mano del hombre. Los fenómenos naturales pueden ser para beneficio o perjuicio de los seres que habitan este planeta. Uno de los fenómenos naturales que más vemos es la lluvia. La lluvia es muy importante para el suelo. ¿Saben por qué? Porque la lluvia riega el suelo, riega los sembradíos. Y así las plantas pueden crecer y hay bastantes alimentos, abundancia de verduras y frutas. Pero también la lluvia puede perjudicar. Cuando hay abundante lluvia, las calles se inundan. También hay riadas. Y las riadas arrastran todo lo que está a su paso. Y muchas veces se pierden los sembradíos. Pero ¿qué ocurre si no hay lluvia? Si no hay lluvia, también hay sequía. No hay producción. La tierra se seca. Y los animales no tienen alimento. Pero después de una abundante lluvia, también aparece otro fenómeno natural. Muy bonito. Es el arcoiris. Que hermosea el paisaje con sus hermosos colores. Otro fenómeno natural también es el viento. El viento suave que refresca nuestra vida cuando hace mucha calor. Y también cuando hay vientos suaves, podemos salir al patio y podemos jugar con nuestro cometa. Pero el viento, si es muy fuerte, queridos niños, también se convierte en huracán. Y el huracán destroza todo lo que está a su paso. Arrastra y se lleva todas las cosas que están a su paso. Debemos tener mucho cuidado. El rayo, los truenos y los relámpagos también son fenómenos naturales. Hemos escuchado en las noticias que el rayo puede matar a las personas y a los animales. Debemos tener mucho cuidado con este fenómeno natural. También podemos ver a nuestro alrededor otro fenómeno natural. Como el granizo, las nevadas, las neblinas también. Que por el frío que hace, especialmente en las zonas del altiplano, aparece las nevadas, el granizo y también las nieblas. Otro fenómeno natural, queridos niños, también son los terremotos. Los terremotos son movimientos de la tierra, que si son muy fuertes, pueden destruir las casas. También puede agrietar el suelo. Otro fenómeno natural también son los volcanes. Ahí las montañas que se hayan erupcionan y botan fuego, botan lava. Y eso también es peligroso para las personas que viven cerca de las montañas. Podríamos nombrar, queridos niños, muchos más fenómenos naturales. Como por ejemplo, las avalanchas, los sismos, los tsunamis. Incluso la salida del sol cada mañana es un fenómeno natural. Queridos niños, los fenómenos naturales acontecen en cada momento de nuestra vida. No podemos cambiarlos, pero sí debemos tener mucho cuidado con ellos. Bien, querido Roy, ¿qué te pareció el tema de hoy? Muy interesante, profe Eli. ¿Y qué es lo que aprendiste? Comprendí sobre todo que la lluvia es muy necesaria. Y aunque en la ciudad no nos gusta mucho la lluvia, en el campo los agricultores esperan con ansias la lluvia. Porque de ellos depende la producción de los alimentos. Muy cierto, querido Roy. Nosotros debemos apreciar la lluvia. Sobre todo, debemos tener cuidado, pero con los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales no los podemos cambiar. Entonces debemos cuidarnos. ¿Está bien Roy? ¡Sí! ¡Está muy bien! Bueno, es hora de despedirnos. Queridos niños y niñas, no olviden. Revisen el texto de aprendizaje y realicen las tareas con mucho esmero. Nos despedimos, Roy. Hasta pronto, queridos niños y niñas. ¡Hasta pronto, niños! ¡Y estudien mucho! ¡Chau! Educa Bolivia 2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación ¡Hasta pronto, niños! ¡Hasta pronto, niños! ¡Hasta pronto, niños! Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás. ¡Hasta pronto, niños! ¡Hasta pronto, niños! Europea San Urd mentality, como somos de la educación social. Faja allí. ¡Hasta pronto, niños! La diamondía số, laizza y as quadrad jijstión.